Vamos a estar charlando con alguien que a mí particularmente me enorgullece tenerla como entrevistada. Vamos a estar charlando con Rosita Gru, una luchadora a la que queremos muchísimo. Una de estas tipas de fiarro inclaudicables. Rosita es la mamá de Miguel, hubo 23 años y fue detenido, torturado y desaparecido por la policía bonaerense en la ciudad de La Plata, en la Comisaría Novena, en 1993. Pasaron 27 años de lucha inclaudicable de Rosa Bru, que es un ejemplo para quienes transitamos este camino. Y recientemente, la semana pasada, cuando se cumplió una nueva conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el día de diciembre, recibió de mano a la Presidenta de la Nación el premio Azucena Villaflora. Además de felicitarla por su lucha permanente, es un premio, un reconocimiento más que merecido. Así que te mandamos, Rosa, un abrazo muy grande acá, Oscar Merlo y Oscar Gasperucci. Te saludamos desde No Mires para Otro Lado. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo lo haces, Rosa, Oscar? Bueno, qué gusto, qué gusto que puedas charlar un rato con nosotros. Al contrario, al contrario, un honor, Oscar, un honor. Bueno, contanos cómo fue el acto en el que tan merecidísimamente recibiste el premio Azucena Villaflora, frente a otras figuras emblemáticas del campo de los derechos humanos. Creo que fue con Ángel Elita Boitano, tuvo Eva Basterra, la hija de Víctor, que fallecieron recientemente, Iris Avellaneda, la mamá de Floriano Avellaneda, Rosa Ross y Vera Jarachi. Nombres emblemáticos del campo de los derechos humanos y que esa hija debe haber sido, es para nosotros importante y debe haber sido muy significativo para vos. Sí, sí, fue, o sea, para mí fue mucha emoción, ¿no? Emoción del mismo momento que me llama Horacio Piotragala, de Secretaría de Estado Humano de Nación, y me dice que iba a hacer, iba a tener un reconocimiento con el nombre de Azucena Villaflora. Me emocionó muchísimo. Me emocionaba más que nada, de que lloré unas tantas veces, me emocionaba el nombre del reconocimiento, ¿no? Y bueno, después toda la alegría, el presidente, el honor del presidente, bueno, y doblemente, tengo que decir, me sentí doblemente honrada con la entrega que me hizo la vicepresidenta, en ese momento del reconocimiento, la Azucena Villaflor, y en el momento que Horacio me comunicaba, yo en un momento me sentía que me ahogaba, ¿no? Entonces yo le dije, uff, qué compromiso, ¿será realmente merecido? Y él me dijo, ¿cómo no? Dice, su lucha, bueno, todo eso que dicen siempre, ¿no? Una lucha que yo digo que es una lucha compartida, un reconocimiento compartido, con tanta gente que en 27 años no bajaron los brazos. Aquellos compañeros y amigos de Miguel Brun, las autoridades, las distintas autoridades que pasaron por la querida escuela, y hoy una hermosa facultad de periodismo, ¿no es cierto? Que todos asumieron el compromiso de seguir acompañando y seguir exigiendo dónde está Miguel. Fue el aporte, un aporte muy solidario, fue a nosotros, yo creo que fue el sostén de toda esta lucha, de este querido lugar, y bueno, y tanta gente que se sumó, ¿no? Tanta gente que se sumó a pesar de los años, ahí seguimos en la misma, ¿no? En la misma lucha y con el mismo compromiso. Sí, le recuerdo, y ahora Oscar Romero te quiere hacer una pregunta, pero no creo que ya haya oyentes aquí en la M740 que no sepan quién fue Asusena Villaflor, una de las mamás fundadoras, fundadoras de Asusena Villaflor de Vicente, ¿no? Una luchadora temática, por eso doblemente me parece que te merecías ese premio que lleva el nombre de alguien que ha tenido la capacidad de lucha que tuviste vos. Más o menos te quiero hacer una pregunta, Rosa. Rosa, ¿cómo te va a encargar? Bendito, Oscar, bendito. Todo bien. Vos pensás que, viste que, bueno, el tema de los derechos humanos, los crímenes de deshumanidad, las madres, las abuelas, los hijos, se ha hecho una política apoyada por el gobierno de Néstor y Cristina muy fuerte, y ahora reclamado por el tema del presidente Alberto Fernández, vinculado a todo ese proceso total de tanto crimen, de tanta responsabilidad de parte de los que nacían del Estado, era estar dentro de ser considerado también como una víctima y recibir este premio, es un paso cualitativo en la consideración de que los crímenes que se han producido en democracia sean parte de crímenes con una categoría similar a la de lesa humanidad. ¿A vos qué te parece? Si es así, ¿qué mirada tenés al respecto? Bueno, en lo que respecta a este reconocimiento al comadero, ellos decían que era el primer caso de violencia institucional que estaba siendo reconocido por los organismos de derechos humanos, o sea, no los organismos, sino desde el Estado, como un hecho más de violencia, ¿no es cierto? O sea, lo habían incorporado y creo que, bueno, esta vez me tocó a mí, la próxima vez será otra mamá, pero es para nosotros, para las víctimas, y vos sabés, ustedes saben bien, Oscar, que es reimportante el reconocimiento. El reconocimiento desde el Estado, ¿no es cierto?, de que lo tengan en cuenta, y tiene que ser una política de Estado. Yo me acuerdo cuando con Dolly de Monti, la mamá de Ezequiel, sabíamos hablar y ella decía, ah, dice, las madres, las abuelas, nosotros, los de violencia institucional, ¿cuándo? Y yo les había dicho, Dolly, nosotros no llegamos ni a los talones de las madres, las abuelas, la lucha que han llevado adelante. Yo recuerdo cuando nosotros le pedimos, mejor dicho, a los estudiantes de periodismo, los amigos de Miguel, pidieron una audiencia con Estela Carlotto. Estela dijo en ese momento, tiene esa grandeza, y dijo, no, conmigo solo no, voy a convocar a los demás organismos que en ese momento, en el 93, estaban todos muy juntos, ¿no?, con plena lucha, teníamos una democracia muy joven, y estaban en plena lucha. También, después cuando, bueno, después la otra madre que inclusive me obligaba, casi sería que yo usara el pañuelo, era Adelina Alaya, acá en la plaza, porque ella consideraba que lo que la desaparición de Miguel constituía era similar a la de ellas, ¿no? Yo decía, no, Adelina, nunca voy a poder llevar el pañuelo de ustedes, nunca, bueno, hasta que en un aniversario de Miguel, ella misma bordó, en un acto, bordó el pañuelo con el nombre de Miguel, y me lo entregó. Y después hijos, hijos con, que me acuerdo cuando nació la agrupación hijos, yo los admiraba tanto porque tan chiquitos, yo los venía chiquitos, ¿no?, tan jóvenes, y hacían esta lucha, llevaban esta lucha, siempre reconocida desde el Estado, y era lo que nosotros necesitábamos también, que desde el Estado sea reconocido todos estos delitos, ¿no es cierto?, que no sea algo personal de la familia, y que no haya el apoyo desde el Estado, no todos los casos, lamentablemente, todos los casos tienen la misma visibilidad. A mí muchas veces me duele cuando veo, me he hablado con tantas mamás que mi caso salió una vez en los medios, ¿qué tendría que hacer?, y esa impotencia de no poder hacer visible su caso, y llevan una lucha tan dura y tan sola, ¿no?, porque ese es el dolor. O sea, yo recuerdo una mamá que me decía, ¿cómo hago para que mi caso salga en el diario? Y yo, mi hermano, decía, uníte a nosotros, uníte, viste que los estudiantes hacen, organizan marcha, y cuando esté la prensa, vamos a decir que está tu caso también, ¿no? Yo no sabía cómo ayudar, cómo decir. Y bueno, llegó un momento que a mí siempre me parecía, cuando recién pasó, que el caso de Miguel era el peor, era lo peor, era la más víctima que había, porque esto de no poder darle un lugar a él, vamos a cerrar esa etapa. Y después cuando escuchaba a esas mamás que estaban tan solas y luchaban, pero la luchaban, se les cerraban las puertas, yo pensaba entre mí tan solas, entonces lo mío tan grave no es, no estamos tan solos. Hay tanta gente que nos acompaña y nos ayuda, ¿no? Así que creo que ojalá esto se convierta a esto de tanta violencia institucional, como hoy también se suma a la otra violencia que tenemos en las calles, ¿no? Sea un problema del Estado y se haga cargo. Por eso te decía, Rosa, que este premio en Asunción a Villaplor, que se entrega hace 10 años, con la continuidad casi natural, diría yo, de la época del macrismo, y que se ha tomado ahora, es para nosotros, es para mí en particular, una señal importantísima, porque es algo por lo que venimos peleando desde hace tantos años, ¿no? Es decir, que te hayan entregado este premio a vos, es habérselo entregado a cada uno de los que han luchado durante tanto tiempo, no como vos, pero que han luchado, que hay como una respuesta al Estado, ¿no? Bueno, es decir, eso que alguna vez pensamos, la continuidad que hay entre aquellos crímenes del Estado, de la dictadura, y estos crímenes de la violencia institucional del presente, ¿no? La continuidad de la lucha, que se reconozca esto, y la verdad que me emociona mucho. Y tenemos la diferencia también de estos cuatro años que pasamos atrás, que dejamos, si Dios quiere, para siempre atrás, con este nuevo gobierno, ¿no es cierto?, donde cuando teníamos desaparecido a Santiago Maldonado, había una ministra de justicia que decía que no iba a tirar ningún jandarme, con la ventana, ¿no es cierto?, y trataban de buscarle, de buscar los justificativos, por qué este muchacho no estaba, que estaba con el GAN, no sé cuántas mentiras y cuántas barbaridades hicieron. Y qué diferente fue la actitud del Estado mismo, cuando desaparece Facundo, me olvidé el apellido, no puedo creer. Estudillo, sí, Facundo Garro, Estudillo Castro. Estudillo Castro, justamente, en seguir al Estado se puso a disposición de la madre y de la causa, ¿no? Podríamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero el Estado la llamó a la madre, la madre sintió el respaldo, y, bueno, y dicho sea de paso, yo cada vez que, qué sé yo, que aparecía, me acuerdo cuando recién pasó lo de Miguel, estaba desaparecido acá en La Plata Andrés Muñez, ¿no?, que el 28 de septiembre del 90 lo desaparece la Brigada de Investigaciones de La Plata. Y yo sentía, cuando teníamos el mismo juez, y yo sentía que habíamos tomado de la mano a Andrés. Y, bueno, llevaba la causa de Andrés, la tenían tan visible como la de Miguel. Y Néstor, pobre, me decía, cuando habían tantas irregularidades, me decía, así te va a pasar a vos. Pero después encontraron a Andrés Núñez. Yo dije, ay, Dios bendijo a esta familia. Y después, cuando apareció Santiago Maldonado, yo dije, ay, Dios bendijo a este hogar. Y después apareció el sacudo. Y otra vez sentí lo mismo. Y yo digo, algún día tiene que bendecir el nuestro también. Es lo único que deseo de todo corazón que esto termine, y darle un, aunque no bajemos los brazos por otras personas, pero darle un lugar como se responde todo el mundo. Rosa, tenemos un mensaje que entiendo que tiene que ver con la entrevistada anterior, pero que va a ser un tema sensible para vos. Así que si el operador puede pasarlo, le vamos a agradecer. La discusión no es aborto, sí o aborto, no. Es aborto legal o aborto clandestino. Gracias. Bueno, ahí me había prometido el amigo de Madre que le iba a pasar, pero por ahí... La discusión no es aborto, sí o aborto, no. Ahí va. La discusión no es aborto, sí o aborto, no. Es aborto legal o aborto clandestino. Gracias por el programa. Mi nombre es Paula. Gracias. Un mensaje que recibimos que tiene que ver con lo que... Hablamos en la apertura, Rosa, que hablamos del tema de la media sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, es otra de las luchas que... Claro, otra de las luchas. Sabés que el día que nosotros recibimos, o sea, que al recibir reconocimiento, me llevaba mi hija en su auto y le puso unas tiras verdes a la antena de laito, ¿no? Y bueno, fuimos y volvimos. Cuando volvimos, la verdad que me emocionó mucho. El chico del peaje, cuando volvíamos ya para la plata, y vio las cintas verdes, se interesó y preguntó, ¿ya se resolvió? ¿Qué salió? Entonces mi hija, no, dice, venimos de otro reconocimiento, pero eso todavía no fuimos ahí. O sea, yo creo que esto es lo que necesitamos. Y también, bueno, ¿qué le vamos a decir? Si ya están cansadas de escucharlo por todos lados, ya hay que respetar la opinión del otro, ¿no? Pero esto de que te van a obligar a hacer un aborto, de que esto, de que el otro nadie te obliga. Es más, yo recordaba que cuando tuve la tercera mena, al poquito tiempo, iba embarazada y venía arrastrando una trombofribitis, tenía miedo que pasara otra vez por lo mismo, y fui a hacerme un aborto, claro, a un lugar de estos clandestinos. No solamente te cobraba caro, sino que también te verdugueaba. Después cuando vio que yo ya había tenido, ya tenía una cesárea, ya había tenido más chico, y yo le dije, pero vos ya tuviste chico, yo tengo tres hijos. Digo, pero me vi obligada, obligada por la salud a hacer un aborto. Pero esto, yo qué seguridad tenía de que esto iba a salir bien. Bueno, vuelvo a quedar embarazada y mi marido no quería que me hiciera nada, me decía, ya criás tres, no vas a criar cuatro. Que después fueron cinco, ¿no? Porque vinieron mellitas. Pero en el momento que fui a la partera, hasta que Néstor me dijo que sí, que fuera a hacerme, la partera, muy, pero muy consciente, me dijo, no, ya en este momento vos tenés que sentir movimientos. Y yo se lo agradecí. Después fui al médico y me dijo, no vayan a ningún lado, que por diez pesos la manden al cementerio, o tengan que venir a mí, yo no la voy a atender. Entonces no teníamos seguridad. Y por lo que están peleando las jóvenes, y lo que estamos peleando todo, lo que sabemos es justamente esto, que sea un aborto legal, ¿no es cierto? Que puedan asistirse con los médicos, igual que aquel que tiene plata y no comenta que está embarazada y tiene que hacerse un aborto. Porque quisiera ver esta pañuelo celeste. ¿Cuántas? ¿Cuántas pueden decir, yo nunca me hice un aborto? Qué verdad, qué verdad esa, Rosa. Mirá, no nos queda mucho el programa, pero quería sí compartir con nuestros oyentes también el significado de la lucha y de la búsqueda de justicia que tenemos por el tema de Miguel, ¿no, Miguel? En agosto de 1993, él hizo una denuncia, le cuento a nuestros oyentes, a la policía bonaerense, y lo hostigaron para que requiera esa denuncia, y finalmente el caso progresó terriblemente hasta el momento, pero detienen, lo torturan, y lo hacen desaparecer. Hubo un juicio, fueron condenados los responsables, pero el cuerpo nunca apareció. De estos minutos, quisiera reflexionar sobre esto, Rosa, en los minutos que nos quedan de programa, porque, ¿cuál es tu idea de justicia, no? Una mamá que hace 27 años busca al cuerpo de su hijo. Están los asesinos condenados, uno murió en la cárcel, pero uno todavía vive, el sargento López, y se niega a hablar, ¿no? ¿Qué situación de miserabilidad tan similar a la de integrantes de las Fuerzas Armadas que callan el destino de tantos desaparecidos y de tantos bebés apropiados, no? Quiero, quiero avanzar en el programa con una reflexión tuya sobre este tema. Tal cual. López, López, se había condenado, junto con un golpe de abrigo, a prisión perpetua. Una prisión perpetua que nunca es prisión perpetua, y menos cuando hay un policía de por medio. Él, con 11 años, que estaba detenido, recupera la libertad. Bueno, yo empiezo a hacer las cuentas y para mí faltaban dos años. Y ahí fui al tribunal a pelearlo, ¿no? Al tribunal que le faltaba dos años. Y en un momento el secretario del tribunal me dijo, señora, y esa señora era, va a saber más que usted que nosotros, porque faltó que le digan, que me dijera eso, ¿no? Bueno, me encontré con el fiscal general, que había sido fiscal en el juicio de Miguel, el doctor Borghiolo, y me dice, ay, yo estoy siempre enojada. Entonces le digo, ay, ¿cómo no me está enojada? Así que sé, tantos años, este sujeto ya está en libertad, y nosotros seguimos preguntándonos dónde está Miguel. Después de dos años, cuando yo ya estaba totalmente resignada, que el tipo estuviera beneficiado con esta libertad, lo vuelven a detener. El fiscal general revisa lo que yo estaba denunciando y pide la detención. Mirá, Oscar, cuando yo sentí que estaba detenido, primero, bueno, era como volver otra vez atrás, cuando recién lo habían condenado. Y después de pensarlo, pensaba, pensé, ¿de qué me sirve este sujeto preso? Nada. Que le den la libertad y que diga dónde está Miguel. De todas maneras, se lo ofrecimos. Legal, porque se presentó un escrito ante el tribunal, que de colaborar con la justicia se ha beneficiado como una cosa excepcional, como una medida excepcional. Todo fue aceptado por el tribunal, el fiscal se presentó dos veces en la cárcel, hablar con este basura de López. Y el tipo, la última oportunidad que va el fiscal, le dice, doctor, yo estoy esperando recuperar la libertad para ayudarle a su mujer. La hija potesta es el polmo, lo más grande que tiene es de basura de persona, ¿no? Y bueno, y no entender por qué. ¿Por qué no dice dónde está? Bueno, ha sido, ha estado pidiendo distintas medidas y le han sido siempre, este, como que lo beneficiarían con esa medida si colabora con la justicia. Hasta ahora está preso, no me sirve para nada, a mí me serviría que él diga, nosotros lo pusimos en forma anónima, como quiera, como quiera, pero que diga dónde está Miguel. Bueno, Rosa, ¿dónde está Miguel, no? Esa pregunta, que no solo te haces vos, ¿no? Que se hace, ¿no? Bueno, bueno, todo el día, a pesar de los años, bien. Todos los que siguen, los que han seguido tu historia, todos los que te conocen, este, quizás tenga alguna vez una respuesta, lo que sí ha tenido la respuesta, de una sociedad que te acompaña, y que te ha acompañado siempre, y, y bueno, y que ahora, con este reconocimiento que te han hecho, te han transformado un poco en símbolos, y que aquí nos luchamos por lo mismo, por lo mismo que vos. Ojalá, nunca me hubieran conocido nadie, Oscar, ojalá vos me hubieran conocido, porque estoy haciendo una olla popular, qué sé yo, pero no por eso. Bueno, pero la vida nos puso en este lugar. También es muy triste, ¿no? Hay algunos que lo asumen, y otros que no. Vos, bien, bien que lo asumiste, así que, te lo agradecemos infinitamente, Rosa, es un honor. Y lo felicito, lo felicito, vi que está, escuché que están haciendo, que tienen desde el comedor, desde la asociación, colaborando con, con Viandas, lo felicito, este, y bueno, un abrazo muy grande, y muchísimas gracias. 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 Gracias.